Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar Lengua y Literatura, Cursos y Monográficos. Seguimos con otra edición más dedicada a los modificadores del núcleo del grupo adjetival, en la que daremos una explicación teórica y una serie de ejemplos. El núcleo del grupo adjetival, es decir, el adjetivo, puede ir modificado o complementado por otras palabras distintas a las que estuvimos presentando en un vídeo anterior. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual, de ESO, bachillerato, ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. El núcleo del grupo adjetival, es decir, el adjetivo, puede ir modificado o complementado por otras palabras distintas a las que estuvimos presentando en un vídeo anterior. Estos modificadores o complementos son normalmente grupos nominales u oraciones que van precedidos de preposición. Nos estamos refiriendo a los que vamos a ver en este vídeo. Veamos una serie de ejemplos. Ávido de noticias. Esto, es decir, todo el bloque, ávido de noticias, es un grupo adjetival cuyo núcleo es ávido. Y de noticias, es un modificador del núcleo. Es un grupo preposicional o sintagma preposicional que está modificando o complementando al núcleo ávido. Deseoso de que vengas. Deseoso de que vengas, todo el bloque, es un grupo adjetival cuyo núcleo es deseoso y de que vengas es un modificador del núcleo. En este caso es un grupo preposicional también o sintagma preposicional pero que contiene una oración subordinada sustantiva que es que vengas y que está precedida o introducida por la preposición de. Seguro de que acertaremos. E igual sucede con este otro caso. Todo el bloque, seguro de que acertaremos, es un grupo adjetival cuyo núcleo es seguro y de que acertaremos es un modificador del núcleo. Es un grupo preposicional o sintagma preposicional que contiene una oración subordinada sustantiva que es que acertaremos, precedida o introducida por la preposición de. Es decir, estos dos casos últimos, deseoso de que vengas y seguro de que acertaremos, son grupos adjetivales cuyo núcleo está modificado por grupos preposicionales o sintagmas preposicionales que contienen una oración subordinada dentro de ellos y esa oración está precedida por una preposición de, en este caso. La preposición de más la oración subordinada es el modificador o complemento del núcleo del grupo adjetival deseoso y seguro. Comprometidos con la causa. Todo este bloque comprometidos con la causa es un grupo adjetival como los anteriores cuyo núcleo es comprometidos y con la causa es un modificador del núcleo. Es un grupo preposicional o sintagma preposicional que está modificando o complementando al núcleo comprometidos. Por otra parte, los adjetivos que pertenecen al campo semántico del color pueden ser modificados o complementados por otro adjetivo o por un sustantivo adjetivado. Fijémonos. Azul marino, verde esmeralda, marrón oscuro, rojo vivo. Tanto marino como oscuro y vivo son adjetivos que están modificando o complementando a otro adjetivo, que es el núcleo. Azul, marrón y rojo. Esmeralda es un sustantivo adjetivado que modifica o complementa al adjetivo verde. Es decir, todas las palabras son adjetivos en estos casos, pero la primera de ellas es el núcleo y la segunda es el modificador o complemento. No son todas adjetivos. Hemos dicho que esmeralda es un sustantivo adjetivo. En realidad, pueden considerarse como palabras compuestas, aunque no estén completamente unidas, como en el caso de abrelatas, sacacorchos, pararrayos, etc. Y por hoy es todo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual, TESO, bachillerato, ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. Gracias. 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 Gracias.